En el capítulo anterior de esta historia de Chile de Video Master Collection, tuvimos la posibilidad de conocer algo más acerca del siglo XVII, es decir, de los años 1600. Siglo difícil, siglo de piratas y corsarios, siglo de terremotos de personajes interesantes como la Monjalférez, la Quintrala. Es decir, es el siglo en que Chile comienza a consolidarse como una colonia española. Tendremos ahí sí una situación compleja, alzamientos indígenas reiterados que ponen en peligro reiteradamente la vida colonial. Pero el capítulo que vamos a comenzar a conocer ahora, el cual hemos llamado el siglo de la Ilustración, es un gran cambio. Es el momento en que Chile ya se ha consolidado, que Chile ya tiene grandes gobernadores, tan buenos gobernadores, como que van a terminar siendo ellos virreyes del Perú. Los invitamos ahora a este quinto capítulo de la historia de Chile, el siglo de la Ilustración. Segundo, el último de los reyes españoles perteneciente a la casa de los Austria, nombra heredero al trono a Felipe de Anjú, lo que provoca de inmediato una guerra entre las potencias europeas por la posesión de España y sus colonias. La guerra se prolonga por 13 años hasta que finalmente se firma el Tratado de Paz de Utrecht, donde se le entrega a Felipe de Anjú España y las colonias. Pero a la vez, se produce el reparto de territorios europeos entre las potencias para mantener el equilibrio. Inglaterra se queda desde entonces con Gibraltar. Con el triunfo de Felipe de Anjú se instaura en España la dinastía de los Borbones y con ella una nueva ideología, una nueva manera de entender el Estado. Lo que antiguamente era el poder que entregaba Dios al pueblo para que éste lo delegara en los cabildos, y esto a su vez en el rey ahora se transforma en poder divino del rey. Por eso que antes los cabildos tenían tanto poder, que ahora lo pierden totalmente. Desde ahora se acentúa la administración, España centraliza el poder y crea a partir de entonces los ministerios. Pero la economía es bullente, la verdad es que se da un gran impulso, por ejemplo, a la hacienda pública. Se crean los ejércitos permanentes, se desarrollan los puertos, se crea la marina mercante, en fin, se protege la industria. El cambio es profundo en España. Se aplican las teorías económicas del ministro francés Colbert de protección a la industria. Se adoptan las nuevas técnicas que están surgiendo con la revolución industrial. Se reforman las tarifas aduaneras para permitir el desarrollo y se impulsa la educación, abriendo escuelas técnicas que permitan capacitar a hombres y mujeres. Este despotismo ilustrado, iniciado en España con los Borbones, va a tener su máximo exponente en el rey Carlos III. Este es el mismo periodo en que gobierna Rusia Pedro el Grande y que Jorge I está gobernando en Inglaterra. Es el tiempo de ese gran científico Halley, quien predice que cada 76 años va a regresar a la Tierra el cometa que lleva su nombre. Y es también la misma época en que George Friedrich Händel está componiendo sus obras inmortales. Está naciendo un siglo que va a ser el siglo de la razón. Va a ser el siglo que termina con la famosa casa de brujas y que va a dar un gran e importante impulso a las ciencias, a la medicina. Un mundo en que las potencias van a luchar encarnizadamente por la hegemonía europea. Por ejemplo, Holanda con 2 millones de habitantes va a enfrentar a España que solo llega hasta Bélgica. Francia tiene en esos días 20 millones de habitantes en Inglaterra, cuenta ya con 9 millones. En este nuevo marco, el Reino de Chile sufriría en carne propia las nuevas tendencias económicas. Protegida hasta entonces en su aislamiento, la economía colonial chilena debió enfrentar ahora la nueva política de la corona. La liberalización del comercio favorecía directamente a España, que trataba de resucitar su industria, facilitando el envío de materias primas desde las colonias. No pasaba lo mismo con los materiales elaborados, como era el caso de las artesanías, las que no podían competir en precio con las importadas desde Europa. Este sistema va a ir determinando lo que será, en el futuro, la economía chilena. La política centralizadora, la prohibición de comerciar entre las propias colonias y la fuerte presencia inglesa en el contrabando, obligaron a la monarquía española a flexibilizar su economía. Prueba palpable de esta nueva política es la Ordenanza del Comercio Libre, de 1778, decretada por el rey Carlos III. Ahora las colonias podían comerciar directamente con los puertos españoles, habilitándose en Chile los puertos de Valparaíso y Talcahuano. Si miramos un poco hacia atrás, en el siglo XVII, vemos que los gobernadores de Chile van a pasar casi la mayor parte de su tiempo en Concepción, en la frontera, y la causa obviamente es la guerra de Arauco. Según Vicuña Maquena, Benjamín Vicuña Maquena, el gran escritor, el gran historiador chileno, hay que destacar la buena administración de la colonia, con excepción, por supuesto, de un insensato, como él califica a Acuña y Cabrera, o un casi demente, como Meneses, él destaca la honra y la buena administración de los gobernadores coloniales. Al comenzar el siglo de la Ilustración en nuestro país, gobierna un singular madrileño, Francisco Ibáñez de Peralta, quien primero se niega a jurar su cargo ante el cabildo y luego establece una carnicería y una tienda, ganándose el mayor de los desprestigios. Pero lo más grave ocurrió cuando la tropa, que sobrevivía en las peores condiciones, desnudos, harapientos, y a los que se les adeudaba desde el virreinato siete años de paga, descubre que el gobernador Ibáñez se ha quedado con el dinero. Sublevaciones en todo el país, crueles represalias del gobernante, hasta que finalmente el nuevo rey de España, Felipe V, ordena su destitución. Ahora pobre y acongojado, el orgulloso Ibáñez de Peralta ingresa a la Compañía de Jesús. Mientras tanto, una nueva oleada de corsarios barre las aguas del Pacífico. En Chile asume como nuevo gobernador don Juan Andrés de Eustaris, quien tampoco presta juramento ante el cabildo. Esta expedición de corsarios venía bajo el mando de Gutz Rogers, y en ella viajaba el temible bucanero Guillermo Dampier, el mismo que había recogido en las islas de Juan Fernández a un marino escocés, Alexander Selkirk, quien había vivido abandonado en la isla por más de cuatro años y cuatro meses. Del gobierno de Juan Andrés de Eustaris podríamos decir que fue un hombre dado a hacer grandes regalos, un hombre de entregar grandes favores. Como por ejemplo, en la milicia, en Chile en esos momentos hay 650 capitanes, 350 tenientes y alféreces, y solo 150 soldados. Un hombre que cobraba el 6% de interés a los contrabandistas franceses, hasta que finalmente el rey de España lo va a destituir, siendo sometido, por supuesto, a juicio de residencia. Eustaris va a morir pobre y muy deprimido el año de 1718. Pero por suerte los aires renovados de la Ilustración llegaron a tan apartado rincón bajo la mano de don Gabriel Cano y Aponte. Valeroso, galante, desprendido y seductor, su recuerdo perduró por más de medio siglo en las tertulias coloniales. Pero la relativa calma en las fronteras del sur comenzaba a quebrarse. Los llamados capitanes de amigos, pomposo nombre con que se designaba a quienes debían vigilar y mantener en orden a las tribus, ejercían un poder casi sin límites. Uno de los más odiados, un tal Pascual Delgado, fue asesinado por los indios. Puesto el país en estado de alarma, partió el gallardo gobernador hacia el sur, pero su buen talante y su deseo de paz logró restablecer las buenas relaciones en el Parlamento de Negrete de 1727, creando incluso varias ferias anuales para reunir los productos de mapuches y españoles. Hombre mundano estimuló en Santiago las corridas de toros, los juegos de cañas, de sortijas y muy especialmente las carreras de caballos. Pero así también se preocupó de prevenir los incendios, de crear una policía de aseo para la sucia ciudad y un cementerio para los pobres. Pero esta relativa calma se va a ver profundamente conmovida el día 8 de julio de 1730, durante el más crudo de los inviernos. Un terrible terremoto destruía el país desde La Serena hasta Valdivia. Era tan fuerte el movimiento que nadie podía mantenerse incluso de pie. Y el terror duró hasta el mediodía del día siguiente. Todo destruido, casas, iglesias, palacios, chozas. Y en Concepción y Valparaíso se agregó un despiadado maremoto. Solo se registraron tres muertos, pero la destrucción fue total. Pero Chile tenía un gran gobernador, don Gabriel de Cano y Aponte. Y pese a la terrible peste de viruela que afecta a la población, la ciudad logra rápidamente recuperarse y el país ve renacer su economía. Para cerrar este pequeño capítulo de la vida de un gobernador colonial, contemos que don Gabriel de Cano y Aponte era un fanático de los caballos. Y un buen día, yendo por la calle, decide hacer algunas destrezas con el caballo. Y lo hace pararse en sus dos patas traseras, en los cuartos traseros. Cae al suelo y el caballo cae encima de él. Gabriel de Cano y Aponte, gravemente herido, agoniza durante seis meses. Y finalmente muere como un mártir para la población chilena. Había que nombrar a un nuevo gobernador y el cabildo se mueve de inmediato para nominar a uno. Pero el virrey del Perú nombra a don Manuel de Salamanca como gobernador interino. Que lo va a hacer en forma muy breve, pero muy brillante, hasta la llegada del primero de los grandes. Nos referimos a don José Antonio Manso de Velasco. Con este personaje se inicia la era de los grandes gobernadores coloniales. Imbuido de un espíritu progresista a toda prueba, decide cambiar los malos hábitos del campo. Terminar con los vicios, la ignorancia y el abandono de las zonas rurales. Y para eso, comienza a fundar ciudades. No era fácil convencer a los ricos hacendados a que entregaran sus tierras para fundar una villa, construir una iglesia parroquial, la casa del cura, el cabildo y la cárcel. Pero con buena voluntad y su poco de autoridad, logró su propósito. Y así, en el mapa chileno comenzaron a aparecer nuevos nombres. La villa de San Felipe el Real, 1740. Los Ángeles, 1742. Nuestra Señora de las Mercedes de Tutubén o Cauquenes, 1742. La villa de San Fernando de Tingiririca, 1742. Y la villa de San José de Logroño, Melipilla, 1743. Al ver el aumento de población debido a los trabajos en las minas de Alhue, funda la villa de Santa Cruz de Triana, Rancagua, 1743, con la extraña característica de llegar solo cuatro calles hasta la plaza. Ese mismo año, de 1743, fundaba San José de Buenavista de Curicó. Y finalmente, establecía en pleno norte la villa de San Francisco de la Selva, Copiapó, en 1744. Un detalle que muestra el espíritu del gobernador ocurre cuando el rey de España recibe y aprueba los antecedentes sobre la fundación de ciudades y su construcción, equivalente más o menos a 80 mil pesos, aprueba el gasto y envía al gobernador los 40 mil pesos que le corresponden. Manso de Velasco devuelve el dinero señalando que al recibir la real orden, estas ciudades ya han sido fundadas, construidas y además ya han sido completamente financiadas. No en vano, Manso de Velasco fue nombrado virrey del Perú y se le conferió el título de conde de la superunda. En los últimos años de su gobierno aparece por el mar una nueva amenaza. El honorable pirata Lord Anson, quien tras una dramática odisea logra atravesar el estrecho para luego tener que enfrentar amotinamientos y naufragios en la zona de Chiloé. Finalmente frustrado, se dirige a Juan Fernández, donde recupera fuerzas y logra atrapar un par de barcos repletos de oro y minerales. Si bien su intento de apoderarse de Valdivia y atacar los puertos chilenos había fracasado, demostró lo vulnerable que era el país ante un ataque enemigo. A lo largo del siglo se construyeron las poderosas fortificaciones que aún existen en la bahía de Valdivia. El sede progresista que imprime Manso de Velasco a su gobierno va a ser continuado por todos los sucesores. Don Domingo Ortiz de Rosas es gobernador en esos momentos de Buenos Aires y es promovido al cargo de gobernador del Reino de Chile, donde lo primero que hace es trabajar junto con sus hombres en la construcción de los Tajamares del Mapocho por sus crecidas que arrasaban con la ciudad y obra en la cual habían fracasado reiteradamente los anteriores gobernadores. Pero su logro más espectacular, sin lugar a dudas, es la fundación de la primera universidad en Chile. Los trámites se prolongaban ya desde el año 1713 y en esos momentos se encontraba en Madrid Don Tomás de Azúa como apoderado del Cabildo de Santiago, por lo que el rey al enterarse de todo esto da la real orden de fundación. La Real Universidad de San Felipe se inauguró solemnemente en los salones del Cabildo de Santiago la tarde del 11 de marzo de 1747, siendo su primer rector Don Tomás de Azúa. Este mismo personaje va a convencer a un rico vecino, el castellano Francisco García Huidobro, para fundar la Casa de Moneda, bajo condiciones que el rey Don Felipe V aprobó de inmediato. Pero con menos ojo de gobernante que Manso de Velasco, Ortiz de Rosas funda una serie de ciudades que muy pronto se van a convertir en refugio de bandoleros y asaltantes, y que serán la causa de futuros males para las zonas rurales. Y para mayor desgracia, un nuevo terremoto, esta vez con epicentro en Concepción. Arrasaba la ciudad tan solo 21 años después que fuera totalmente destruida en 1730. La destrucción fue total, y una hora más tarde el mar se repiega y cubre con un maremoto imparable el total de la ciudad, destruyendo lo poco y nada que había quedado de pie. El gobernador ya está enfermo, está más viejo, y logra solo llegar en la primavera siguiente hasta la zona destruida por causa de que los caminos han sido absolutamente cortados por la fuerza del terremoto. Tan pronto como ve el desastre, ordena el traslado de la ciudad de Concepción a otro lugar más seguro. Pero no se espera que de repente van a venir las iras de un prelado muy importante, el obispo penquista don José de Toro y Zambrano, tío del futuro primer presidente de la Junta de Gobierno y conde de la Conquista don Mateo de Toro y Zambrano. Incluso el prelado llega a amenazar con la excomunión a todo aquel habitante de Concepción que acepte trasladarse de sitio. Esto se va a mantener hasta el año 1764, en que ya fallecido el obispo Toro y Zambrano se va a trasladar la ciudad a su actual emplazamiento. La energía de Ortiz de Rosas no reconocía límites, pero ya cercano a los 80 años solicitó al virrey el relevo del mando, asumiendo el catalán don Manuel de Amat y Junient. Ya estamos a mediados del siglo XVIII. En América del Norte hay guerra en las colonias británicas. Allí, las tropas coloniales al mando, entre otros, de Jorge Washington, luchan contra los franceses. Solo 20 años más tarde, Washington encabezaría la lucha contra los ingleses. La India cae bajo el dominio británico. En Francia se prohíben los dos primeros tomos de la enciclopedia y el minuet es el baile de moda en toda Europa. Al asumir el mando el nuevo presidente, gobernador y capitán general don Manuel de Amat y Junient, su altanera personalidad va a chocar de inmediato con la mentalidad castellano-vasca imperante en Chile. Fuerte, testarudo, déspota para muchos, Amat se granjeó rápidamente la enemistad de todos. Eficiente al máximo, reprimió a bandoleros y aristócratas por igual. Limpió de mugres la plaza de armas y reorganizó las milicias. Al igual que sus predecesores, convocó a parlamentos en la frontera y Santiago con los mapuches para mantener la paz. Y tras una rápida visita al sur, organizó nuevos pueblos y villas para consolidar la presencia española en la zona. En Santiago, la horca tiene una actividad permanente, está destinada para los bandoleros, pero su dureza va golpeando por igual a las autoridades del reino. Tanto es así que procesa al corregidor de Concepción, al gobernador de Valdivia, y ordena encarcelar al gobernador de Valparaíso, es decir, a todo aquel que se oponga a su poder. Estaba a punto de estallar una rebelión total en contra de su gobierno cuando es nombrado virrey del Perú, cargo que va a ocupar durante seis años, y que va a pasar a la leyenda por sus amores extraviados que va a tener por una mulata, la que él llama la Perricholi. Luego del gobierno del duro Amat y del interinato de Félix de Berroeta, gobernador que era de Valdivia, va a asumir el gobierno de Chile un personaje barroco, don Antonio de Gil y Gonzaga, Antonio Gil y Gonzaga, timorato, débil, amante de la música, pero de contextura muy enfermiza, debe ser incluso trasladado en carroza en el momento en que ingresa a la ciudad de Santiago. Pero siempre un hombre débil busca apoyo en uno más fuerte, y fue así como Gil y Gonzaga nombró corregidor de Santiago al más duro de los duros. A don Luis Manuel Sañartu, el famoso corregidor de Calicanto. El país atravesaba uno de sus peores momentos de delincuencia, los crímenes más atroces quedaban impunes, tanto que el cabildo proponía a la real audiencia marcar con hierro al delincuente que reincidía y ahorcar al que lo hacía por tercera vez. El corregidor Sañartu, práctico por esencia, comprendió que la gran masa penal tenía que trabajar y desarrolló un vasto plan de obras públicas. Bajo el látigo y en las peores condiciones de esclavitud, los delincuentes fueron levantando un acueducto en la quebrada de Ramón, los nuevos tajamares del Mapocho, y su obra cumbre, el puente de Calicanto. Este solo trabajo, iniciado en 1765, le tomaría casi el total de su tiempo y vida. Hombre duro, fanático, católico, fundó el convento del Carmen Bajo, donde enterró los restos de su esposa Carmen Errazuris y donde enclaustró de por vida a sus dos hijas. Sañartu trabajó incansablemente bajo el mando de cuatro gobernantes. Finalmente en febrero de 1782, entregaba el puente terminado y fallecía dos meses más tarde. Cosas del destino. Un año más tarde, una violenta crecida del río Mapocho arrasaba con el convento, mientras las moles de ladrillo de los tajamares aplastaban la tumba del corregidor. Para el gobernador Gil y Gonzaga, católico, observante y fanático protector de los jesuitas, el destino le deparaba un terrible dolor. En agosto de 1767, recibía la orden de expulsión de los jesuitas, firmada por el rey Carlos III en febrero de ese año. La salida de la congregación de todos los territorios de la corona española fue un rudo golpe a la cultura, evangelización y docencia. Muchos autores han visto en este hecho el triunfo de las ideas racionalistas de la ilustración, como así también los deseos de la corona de hacer efectivo su poder sobre la iglesia. Expulsados de Portugal, Francia, Nápoles y España, finalmente el papa Clemente XIV decreta la disolución de la compañía de Jesús en todo el mundo cristiano. En Chile, fueron expulsados en el más absoluto de los secretos, como lo mandaba el rey, un total de 352 jesuitas, los que fueron deportados a Italia. Entre ellos, los padres Lacunza, Olivares, Vidaurre y el famoso Abate Molina. El gobernador Gilly Gonzaga, destruido física y moralmente por esto, fallecía tras un segundo ataque de parálisis solo un año más tarde. Dejó el recuerdo de un hombre muy bondadoso y un detalle que vale la pena conocer. Entregaba mensualmente dos tercios de su sueldo a los pobres. A la muerte de Gilly Gonzaga, asume el gobierno de Chile en forma interina el oidor decano de la Real Audiencia, don Juan de Balmaceda y Senzano, quien de inmediato va a enfrentar un fuerte alzamiento indígena. Primero va a remitir al sur una expedición integrada por todos los criminales que se encuentran en esos momentos detenidos en las cárceles. La verdad que esta expedición se transformó en una verdadera carnicería en medio de la población indígena. Conocí esta información en Santiago, de inmediato parte del propio gobernador a cargo de una nueva expedición. Más que la fuerza militar de esta segunda expedición, la necesidad de recoger las cosechas obligó a los mapuches a detener la campaña. En esos mismos momentos se recibió la noticia de la llegada de un nuevo gobernador nombrado por nuestro conocido Amat Illoñet. Él era el brigadier don Francisco Morales y Castejón Arroyo. Balmaceda regresa a Santiago y reasume como oidor de la Real Audiencia. La economía chilena se basa en el siglo XVIII en las exportaciones de trigo convirtiéndose nuestro país en el granero del Perú a raíz del gran terremoto que afectó a ese país y la aparición del tizón o polvo negro que esterilizó gran parte de los fértiles valles peruanos. Las grandes haciendas explotadas eficientemente por los jesuitas fueron traspasadas a la aristocracia castellano-vasca que las remató generando un fuerte retroceso en la agricultura. En general, el cierre del siglo XVIII va a mostrar un creciente estancamiento comparado con los inicios del mismo período. Las pequeñas industrias apenas pueden sobrevivir con la aplastante competencia extranjera. La antigua legislación de las encomiendas de indios ya ni siquiera tiene en vigencia. Cuando se decreta su término, apenas quedan en Chile tres grandes encomenderos. Al finalizar el siglo, los peones, que eran mestizos de indios que trabajaban a cambio de un salario, reemplazaron definitivamente a las encomiendas. Y para completar este cuadro, pensemos que Chile exportaba al Perú trigo, cebo y cobre e importaba azúcar, tocuyos, valleta, tabaco y arroz. Al final, un comercio exterior con saldo adverso para Chile de unos 100.000 pesos anuales. De Buenos Aires se importaba la hierba mate paraguaya, frazadas de lana y jabón de Mendoza, más todas las mercaderías europeas que llegaban por el Atlántico. Este panorama recibió al nuevo gobernador nombrado por la corona, don Agustín de Jauregui y Aldecoa. Hombre de perfil duro, su primer acto fue levantar nuevamente la horca en la Plaza de Armas de Santiago. Hombre de activa carrera militar, llegó a hacerse cargo del Reino de Chile a los 61 años. Una anécdota de esos días. Comprendiendo que someter a los mapuches iba a ser tarea poco menos que imposible, decidió otorgarles el derecho a acreditar embajadores, como si se tratara de un Estado reconocido por el rey. Lamentablemente los embajadores que llegaron empezaron a cambiar todas las medallas que recibieron y los dineros que recibieron a cambio de vacas o por un par de reales para comprar un poco de vino. Esta política del indio bueno propulsada por la corona llevó a la creación incluso de centros educacionales para la formación de los hijos de los mapuches. Jauregui advirtió la existencia de un oscuro irlandés, un hombre pobre, muy osco, pero que cumplía eficientemente algunas misiones menores en la zona sur del país. Su nombre era Ambrosio Higgins. Tan pronto caló su carácter, lo nombró maestre de campo, iniciando una certera política frente a los indígenas y la más completa reorganización de la frontera. A sugerencias de Higgins, el gobernador Jauregui creó dos cuerpos de caballería y un regimiento de infantería en Santiago. Pero indiscutiblemente por lo que Jauregui ha pasado a la historia es por haber efectuado el primer censo de población del país. Ese año de 1778, Chile contaba con 259.646 habitantes registrados entre Copiapó y el Maule. Al cerrar el siglo XVIII, el Obispado de Santiago sumaba alrededor de 450.000 habitantes, algo así de 230.000 para el Obispado de Concepción y unos 35.000 para Chiloé. Si a esto unimos los 25.000 negros que había en Chile, más un porcentaje de no escrutados, llegamos a la cifra global de los 800.000 habitantes. Agustín de Jauregui aplicó, entre otras, dos nuevas medidas acordadas por la corona, la Ordenanza del Libre Comercio y la Segregación de la Provincia de Cuyo, que se integra al recién creado Virreinato de la Plata. De esta manera, se modificaba el mapa de Chile quedando su límite norte en el río Loa y su límite oriental corriendo por la cordillera de los Andes hasta alcanzar los ríos Diamante y Quinto y desde ahí hasta la costa atlántica y al extremo austral. Antes de cerrar su gobierno, Jauregui tendría otras graves dificultades que vencer, una crecida del Mapocho que arrasó una vez más con todos los Tajamares, una epidemia llamada Malsito, que se propagó al sur provocando terribles estragos entre los Mapuches y la amenaza de una invasión inglesa. Finalmente, en julio de 1780, don Agustín de Jauregui y Aldecoa es nombrado Virrey del Perú. Tras él, un brillante gobierno interino del regente don Tomás Álvarez de Acevedo, quien en tan solo cinco meses logró reformar la función de los alcaldes, la creación de una reglamentación de aseo, tabernas y casas de juego, socorro de niños huérfanos y de enfermos. Pero el rey, con esa carencia de información propia de la época, designa al achacoso brigadier don Ambrosio de Benavides. Pero le esperaba una conspiración que se haría famosa. En el año 1764 había llegado a Chile un joven francés, aventurero francés, llamado Antoine Grémy-Cy. Antoine Grémy-Cy intentó primero entrar a las milicias, luego quiso ser sacerdote, fue rechazado, y finalmente se dedicó a la agricultura, pero fue detenido y procesado por haber inventado una máquina de elevar agua que jamás funcionó. Al salir de cárcel conoció a otro francés, Antoine Bernay. Antoine Bernay era profesor de matemáticas y de latín, y tenía un proyecto increíble para su época. Era un fanático seguidor de los enciclopedistas, de los autores franceses. Recordamos, no hace mucho, que dos de los primeros tomos de la enciclopedia han sido prohibidos. Seguidor de la idea de estos enciclopedistas propone en Chile una revolución que finalmente va a permitir reformar a todo el mundo. ¿Qué propone, entre otras cosas? Fíjese, fin de la monarquía y proclamación de la república. El gobierno debería caer en manos de un senado elegido por el pueblo. Abolición total de la esclavitud y final también de la pena de muerte. Repartición de toda la tierra de Chile entre todos los habitantes del país. Y para lograr todo esto Chile necesitaba fortificar sus puertos y aumentar su ejército. A este proyecto se sumó un chileno aristócrata y de gran influencia don Antonio de Rojas. Sorprendidos por la autoridad fueron detenidos en secreto y enviados al Perú. Bernay y Gramuset fueron finalmente deportados a España muriendo en el naufragio del barco que los llevaba. Así terminó este intento de revolución conocido como la conspiración de los tres Antonio. Y para cerrar este cúmulo de intranquilidades el gobierno de don Ambrosio de Benavides tuvo que enfrentar la mayor catástrofe generada por el río Mapocho. El 16 de junio de 1783 un río enloquecido después de sostenidas lluvias rompió todos sus diques volteó 14 cuadras de Tajamares bajó violentamente por lo que hoy es la Alameda y arrasó con la ciudad. Entre los angustiosos hechos que se vivieron destaca la salvación de las monjas carmelitas de San Rafael atrapadas por el furor de las aguas. Tras dramáticos momentos se logró abrir una salida para las aguas y sacar a las monjas. Barrios completos habían desaparecido pero el gobernador Benavides impulsó de inmediato la construcción de grandes obras como los edificios de la cárcel y del ayuntamiento en la plaza de armas y el traslado del edificio de la moneda desde el basural hasta su actual emplazamiento. Finalmente el 27 de abril del año de 1787 fallece el ya anciano y achacoso Ambrosio de Benavides y va a asumir interinamente el brillante y ya conocido por nosotros regente Álvarez de Acevedo. Va a ser precisamente en esos días cuando ocurra un hecho anecdótico que habla muy bien de aquellos tiempos. De acuerdo a la nueva ordenanza del rey Carlos III de España Chile fue dividido en dos intendencias una intendencia con sede en Santiago y la otra cuya cabeza era Concepción. Al mando de la intendencia de Concepción se nombra como intendente a don Ambrosio Higgins. Está a cargo de la frontera la situación es tranquila pero aparentemente tranquila cuando de pronto el obispo Marán le informa al intendente que va a hacer un recorrido por todas las tribus de la zona. El intendente Higgins le advierte que es mejor que no lo haga porque la paz la calma es solo aparente. Marán igual parte con su séquito y cuando empieza a recorrer las tribus de pronto es asaltado tres de sus soldados son asesinados y todo su equipaje y su lujoso carro son robados. Busca apoyo en una de las tribus amiga donde está el cacique Curomilla y Curomilla lo protege y va a hablar con los otros caciques de la zona para que le permitan el paso al obispo Marán pero otros caciques dicen que no. Finalmente acordaron jugarse la cabeza del obispo en un partido de Chueca. Felizmente para el sacerdote ganó su equipo y pudo regresar aterrado a Concepción. Ambrosio Higgins intendente de Concepción era nombrado gobernador de Chile. Había nacido en Irlanda y como muchos católicos perseguidos se había enrolado en los ejércitos españoles pasando a América como ingeniero. Descubierto por Jauregui y apoyado por Benavides ahora asumía el mando de la nación. La institución del presidente de la república tiene en consecuencia cuatro siglos ya en Chile. Se forja en la historia de Chile a partir específicamente de 1609 fecha en la que se restablece la real audiencia en Santiago y en consecuencia la institución del presidente. De 1609 a 1760 esta institución está caracterizada por un presidente militar es decir cuya principal ocupación es la guerra de Arauco pero que reúne también otros dos oficios como son el oficio de gobernador y el de presidente de la real audiencia. Adquiere más relevancia el de capitán general por la preocupación militar que hizo necesario incluso establecer un ejército permanente en Chile a partir de 1603. En 1760 se marca una segunda etapa en la historia del presidente donde la influencia de la ilustración hace que el presidente en Chile además de ser un simple gobernante que administra justicia que se preocupa por el respeto del derecho se preocupe además del adelanto del mejoramiento de las condiciones de vida de los gobernados es decir de lo que denominaban los ilustrados la felicidad pública. Estos presidentes que comienzan con Amat y Juniet y que siguen con gobernadores tan destacados y presidentes como Jauregui o Higgins y finalmente Luis Muñoz de Guzmán se preocupan del fomento económico del adelanto en las obras públicas de mejorar la educación y de difundir una serie de reformas de diversa índole. Estos presidentes del siglo XVIII tienen su continuidad en el siglo XIX porque el ideal ilustrado de gobierno no termina con la independencia sino que en Chile ocurre todo lo contrario este ideal ilustrado de gobierno lo encarnan presidentes como Prieto Bulnes y Montt dando estabilidad a Chile hasta 1860 organizando la república y en consecuencia permitiendo a Chile formarse como nación. Quizás sea esto lo más importante del esfuerzo modernizador de toda la historia de Chile la transformación del presidente militar en un presidente gobernador un presidente que más allá de las simples funciones de un gobernante del siglo XVII cumple las tareas de progreso que la ilustración difunde. El profesor Bravo Lira señala que esta última etapa de la historia del presidente en Chile va de 1760 a 1860 es decir desde Amati Juniet hasta Manuel Montt esta es la clave que explica que la historia tenemos que visualizarla no como partida en dos etapas contrapuestas entre sí antes de la independencia y después de la independencia en realidad la historia que estamos haciendo hoy día y que se seguirá haciendo en el futuro es aquella que da importancia a las transformaciones de largo alcance de largo aliento como por ejemplo la que podemos encontrar en la figura del presidente institución que nace en el siglo XVI y se proyecta hasta nuestros días esta forma de ver la historia nos permite por último entender que no todo nace con la independencia y que en realidad no todo lo que nace con la independencia es mejor que lo que necesariamente viene después de ella Higgins era una personalidad de acero se había ablandado solamente allá por los 50 años cuando siendo comandante de los dragones de la frontera y haciéndonos tantos recorridos por la zona conoce a una muchacha del sector de Chillán Isabel Riquelme y de su relación surge el embarazo de la muchacha y posteriormente el nacimiento de un hijo el cual él no va a reconocer porque lo único que le importa a Higgins en ese momento es ser el mejor funcionario del rey en ser el mejor comandante de la frontera ser el mejor intendente de Concepción y ahora el mejor gobernante de Chile el nuevo gobernador contaba con 68 años lo que no fue obstáculo para que él tan pronto como llegaba a Santiago montara a caballo con una escolta y partiera cabalgando hacia el norte hasta llegar un mes después a La Serena se queda ahí organiza la ciudad ve los sistemas de defensa las milicias etcétera etcétera y continúa su camino hacia el norte llegando hasta Copiapó hace lo mismo se queda un mes trabajando en la zona y regresa a La Serena continúa viaje hacia el sur hasta Valparaíso nombra ciudad a Valparaíso y regresa finalmente a Santiago ahora ya conocía lo que le faltaba por conocer de Chile de inmediato inicia un importante y un vasto trabajo económico piensa que hay que desarrollar rápidamente los productos del norte productos de carácter tropical piensa que hay que fomentar el desarrollo de la pesca y de la minería dice que hay que nacionalizar todo el comercio del pacífico pero la verdad Ambroso Higgins estaba adelantando a su época nuevas y definitivas obras en los tajamares del Mapocho lograron domar al río como así también la construcción de un camino por el paso de Uspallata hablan de su mentalidad de ingeniero un nuevo camino hacia Valparaíso utilizando la cuesta de Zapata y la continuación de las obras de construcción del palacio de la moneda son expresión de su espíritu de trabajo y un detalle las sucias calles de la ciudad de Santiago dieron paso a aceras enlosadas fue tan grande la obra de construcciones fundaciones de ciudades parlamentos con los mapuches y organización que muy pronto el rey nombra a don Ambrosio virrey del Perú su hijo no reconocido Bernardo Riquelme que en ese momento se encuentra estudiando en Lima es mandado a España para que este padre no se tope con este hijo difícilmente podría imaginar el viejo irlandés que ese muchacho iba a ser después el padre de la patria de Chile y que iba a ser causa directa de su caída como virrey del Perú su sucesor el marqués de Avilés llamado don Gabriel va a gobernar durante tres años para luego asumir como virrey de Buenos Aires le va a seguir el mariscal de campo don Joaquín del Pino Rosas y Negrete quien dura dos años y parte a reemplazar en Buenos Aires a Avilés luego viene don Francisco Díez de Medina hasta que finalmente es nombrado como gobernador de Chile el marino don Luis Muñoz de Guzmán por esas cosas de la historia el penúltimo gobernador colonial logró terminar las importantes obras iniciadas por sus antecesores construyó el canal San Carlos que lleva ese nombre en homenaje al rey de España concluyó definitivamente los nuevos tajamares iniciados por Higgins después de 25 años de trabajo se inauguraba el palacio de la moneda levantó la casa de la real aduana actual museo precolombino y los edificios de la real audiencia actual museo histórico y las cajas reales en el costado norte de la plaza de armas inauguraba el edificio del consulado donde se celebró la primera junta nacional de gobierno en ese solar se levanta actualmente el edificio de los tribunales de justicia para hablar del arte en el siglo XVIII tenemos que referirnos a la confluencia de una serie de factores que van a incidir en un cambio global de la infraestructura y edilicia en todo el país y en un cambio también en la forma en que se observaba como se veía cada una de las ciudades más importantes del reino sobre todo Santiago y Concepción nos tenemos que referir fundamentalmente a la existencia de un arte ya desarrollado durante largos años del periodo colonial todo el periodo previo a la llegada también de los artesanos bávaros los artistas bávaros que son muy famosos en la historiografía del arte a la llegada de los ingenieros militares que comenzaron a llegar a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y por fin hacia finales del siglo XVIII a la llegada de un artista sobre todo de un gran arquitecto que es Joaquín Toesca en primer lugar cambiaron ciertos aspectos de la infraestructura podríamos llamar vial a través de la construcción de varios caminos también cambiaron las formas en que estaba diseñada toda la estructura defensiva se construyeron varios fuertes se remodelaron otros los más importantes seguramente son Niebla y Corral en Valdivia y también se remodelaron completamente una serie de iglesias y edificios públicos en las dos ciudades que mencioné recién Santiago y Concepción los edificios religiosos que se remodelaron completamente tal vez el más importante fue la Catedral de Santiago los edificios públicos remodelados el más importante sin duda es el edificio del Cabildo que con ciertos arreglos sobrevive hasta la actualidad en Concepción también se desarrolló se comenzó y se terminó durante el siglo XVIII la construcción también de la Catedral de Concepción que fue una obra muy importante durante todo este tiempo las características fundamentales de estas renovaciones de estas inmensas renovaciones fueron la imposición de un nuevo estilo arquitectónico y artístico en general que es conocido como el neoclásico este estilo gracias a la influencia sobre todo de los ingenieros militares tomó aquí en Chile características extraordinariamente sobrias de esa manera la arquitectura a fines del siglo XVIII en Santiago y en las demás ciudades daba la impresión de una ciudad terriblemente austera sin grandes decoraciones rompiendo en gran medida lo que había sido la costumbre anterior barroca con una gran cantidad de elementos ornamentales que podríamos decir desfiguraba la estructura fundamental de cada uno de estos edificios así por ejemplo si uno observa el edificio que ha permanecido tal vez más cercano a lo que fue en su concepción original que es el edificio en la moneda puede ver uno ahí una forma de estructurar los espacios los volúmenes los vanos muy sistemática muy organizada y a partir de un concepto que se deriva de toda la tradición grecolatina que existió que llegó digamos con estos arquitectos españoles que se instalaron en Chile toda esta arquitectura desgraciadamente a partir de fines del siglo XIX fue completamente remodelada y se le instauró sobre ella digamos un estilo que se conoce con el nombre de historicista por lo tanto debajo de una gran cantidad de yeso y pintura sobreviene hasta hoy día una arquitectura que fue construida fundamentalmente a partir de cantería es una arquitectura de piedra muy sólida estos adelantos digamos cambiaron en tal medida el rostro de la ciudad que podemos afirmar con bastante tranquilidad que no ha existido nunca a lo largo de toda la historia de Chile una renovación y una remodelación más intensa y más profunda del entorno urbano Muñoz de Guzmán hombre de modales finos va a ser el centro de las tertulias junto a su bella esposa doña Luisa de Esterripa verdadera propulsora de la moda europea entre la hasta entonces tosca aristocracia colonial pero traicionado por esta misma aristocracia criolla Muñoz de Guzmán uno de los más capaces grandes gobernantes coloniales se refugió en su vida privada falleciendo en 1808 su sucesor don Francisco Antonio García Carrasco brigadier de los ejércitos del rey asumiría como el último gobernante español en Chile y así con él estamos cerrando también el capítulo correspondiente al siglo XVIII y a los grandes gobernantes y a sus grandes obras en 1810 se está dando vuelta una hoja importante en la historia se forma la primera junta nacional de gobierno y se dan los primeros gritos de independencia ese será el tema central del sexto capítulo de que estamos desde ya invitándole ahí estaremos desde la primera junta nacional de gobierno hasta la muerte de la patria vieja en la batalla de Arrancagua en la batalla de Arrancagua en la batalla de Arrancagua en la batalla de Arrancagua